Bienvenidos a una nueva emisión de especiales hoy y hoy, por las imágenes que están viendo, parece que estamos en la Plaza de Mayo. ¿Por qué? Porque en una de las sedes emblemáticas de la CGT en la Ciudad de La Plata, utilizaron uno de sus lugares donde se hacen los actos y lo vistieron de la Plaza de Mayo. Estamos con Carlos Teodoro Quintano, gremialista, secretario general de UPCN. Carlos, ¿cómo le va? Muy bien, buenos días. Plaza de Mayo, un lugar que uno lo asocia a la historia del peronismo y a la historia del movimiento obrero. Sí, obviamente. Entendemos que el 17 de octubre, con la liberación de Perón de su detención en la Isla Martín García, la gente se movilizó a la Plaza de Mayo. Si bien está la Casa de Gobierno, para el peronismo quedó como emblemático ese 17 de octubre con la movilización a la Plaza de Mayo. Nosotros entendíamos que en la sede de la Confederación General de Trabajo de la región deberíamos tener algo que identificar a ese hecho histórico de los trabajadores, porque no nos olvidemos que desde acá, de la región, en esos años, la plata, Bericio y Ensenada era toda la plata. Posteriormente, después, se crearon las ciudades de Bericio y Ensenada. Entonces, la movilización que empieza a ser en Plano Reyes empieza desde los frigoríficos que eran de la ciudad de La Plata. Además, el sentido de pertenencia de Plaza de Mayo es el lugar exclusivo que el movimiento obrero siempre toma para cualquier gobierno, de ir, reclamar, de decir, acá estamos, vamos y movilizamos ahí. Creo que todos los acontecimientos que tienen que ver con, también, no solamente el movimiento obrero, digamos, también recordemos que en esta histórica plaza, luego del genocidio que tuvo la Argentina con la última dictadura, las madres y las abuelas de Plaza de Mayo también utilizaron su lugar de protesta en esta plaza. A lo largo del año, las distintas centrales sindicales se han estado reuniendo y están dejando en común un mismo mensaje, volver a la unidad, ¿es así? Mirá, la intención es que tenemos los hombres que estamos históricamente en el movimiento obrero argentino y del modelo sindical argentino, es decir, nunca rompemos este principio. digamos, creemos que hay otros hombres que se han formado en otras internacionales que pregonan otro tipo de movimiento obrero, es decir, y ojalá que los sectores que están en CTA o que están en, ahora apareció una nueva corriente federal de CGT, yo no los conozco, realmente no puedo opinar con relación a ellos, pero me parece que la división del movimiento obrero debilita siempre a los trabajadores. Sobre todo con un gobierno como es Cambiemos, en un año de elecciones, en los que usted me decía, cuando las sedes están divididas, se debilita al trabajador. Este gobierno la verdad que ha debilitado mucho al trabajador, ha tenido muchas posiciones, muchas posturas y muchas políticas que no han ayudado a los trabajadores. No, no, en realidad, digamos, el tema es que no han encontrado todavía el rumbo para la economía y por lo tanto no encontrar rumbo para la economía y estar quejándose de gobiernos anteriores, digamos, si tenemos que quejarnos de gobiernos anteriores tenemos para escribir varios libros, ¿no? Claro. Digamos, es decir, en realidad, digamos, creo que ya con un año y medio de gobierno ya no puede haber más herencia, ya tiene que haber presente. Digamos, y en el marco de esto, digamos, nosotros que fuimos los impulsores de un sistema, digamos, de aumento salarial, digamos, después de haber pasado en primer año con la zozobra de la inflación que... Alta o impresionante el año pasado. Y en realidad que ninguno puede darte a ciencia cierta cuál fue la inflación. Digamos, uno dice en el 40, otro dice en el 41, otro dice en el 43, digamos, pero superó el 40%. Digamos, nosotros, digamos, como actividad, digamos, ¿no? Llegamos a alcanzar casi el 40%, entonces, de alguna manera, no hemos perdido el poder adquisitivo. Digamos, pero en realidad nadie podía hacer futurología para este año y nosotros decidimos, es decir, tomar un piso del 18%, que es el 1,5% mensual, digamos, y nadie sabía si iba a poder hacer recuperación de salario o no, pero con una cláusula de ajuste que se ajusta por inflación. Lo que pasa es que hay necesidades de la gente que no sabemos hasta cuándo va a estar, es decir, soportando esto. Ayer lo hemos visto, ¿no? Digamos, es decir, ya empezaron los cortes en Buenos Aires, en Capital. Digamos, este es producto... Sí, Capital Federal que en los últimos récords, en los últimos meses, perdón, tuvo récords de cortes y de manifestaciones. Sí, bueno, digamos, porque cada vez se pide más puestos de trabajo. Digamos, uno ve con preocupación, digamos, de acá en la región. Digamos, nosotros, si bien no tenemos grandes industrias, es un tema histórico de la región, digamos, es el producto de que esta ciudad se ha tomado como ciudad universitaria, ciudad administrativa, sede judicial, digamos. Entonces, digamos, nosotros estamos esperando y también creo que ahora con la llegada del nuevo Ministro de Producción podemos empezar a conversar, digamos, sobre los proyectos que tiene la región para poder crear fuente de trabajo. Y acá tenemos varios proyectos que no se han concretado, digamos, y que pueden permitir que se genere una cantidad de demanda ahora importante, ¿no? Es decir, vos tenés el puerto de la Plata, una inversión de 450 millones de dólares, digamos, con última tecnología para los portacontenedores, digamos, que no tiene conectividad por tierra. Claro, sí, 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 falta por ese lado también. El gobierno anterior, antes de irse, llamó a licitación para hacer la canalización del canal Madalena, digamos, el canal Madalena naturalmente tiene 42 pies de calado, digamos, faltaría hacer de Madalena al puerto de la Plata la canalización y los buques saldrían de puerto de la Plata con carga completa y no pasarían por Montevideo para pagar peaje y en la rada pagar también estadía. Digamos, estas historias no se conocen, digamos, ¿no? Bueno, igual ahí contando las obras que faltan está el mensaje para quienes tienen que hacer estas obras que está diciendo Carlos Quintana. Para cerrar, lo último, no puedo no preguntarle. Año electoral, le voy a tirar un par de nombres de dirigentes. Usted es una persona importante en el palo gremial y definamelos en una palabra. Mauricio Macri. Mauricio Macri, digamos, no tiene ideología, digamos, es un hombre que viene del sector empresario y por lo tanto, digamos, le falta mucho conocimiento con relación a la cosa cotidiana de la gente. ¿Marcos Peña? Marcos Peña, yo digo Marcos Peña Brown. Digamos, ¿por qué esconde otro apellido? Sí, es verdad. Que tiene una familia bastante complicada con muchos cargos en el gobierno nacional, con asociaciones, con empresas donde casi que se chocan los trabajos. Cuando vos no decís tu apellido real, digamos, estás escondiendo algo. Digamos, si tiene un doble apellido que lo diga. ¿Qué cree que esconde? Que esconde su origen. Digamos, entonces, esconder su origen creo que es algo que la comunidad no conoce. Digamos, es decir, porque él tendría que decir que eres Marcos Peña Brown. Digamos, es decir, yo soy Carlos Quintana y soy Carlos Quintana y doy mi nombre y apellido y me paro en cualquier lado. En realidad yo creo que, es decir, la falta de confiabilidad en el diálogo, es decir, se entiende como una debilidad por ahí. Y la Argentina la construimos entre todos, no la construye nadie en particular. Bien, los últimos dos. ¿María Eugenia Vidal? María Eugenia Vidal tiene una buena imagen, pero en la práctica, digamos, los bonaerenses entendemos que todavía no se ha hecho nada. ¿Florencio Randazzo? Y Florencio Randazzo es un hombre que, digamos, pasó por la provincia de Buenos Aires, es un hombre que viene de Chivilcoy, digamos. ¿Le gustaría que fuera candidato Florencio Randazzo? No. ¿Con lista de unidad? ¿Por qué? Porque no es la persona que puede englobar a todos los sectores del peronismo. ¿Y quién lo puede hacer? Es decir, no, esta es la debilidad que tenemos en el peronismo hoy, digamos. Yo creo que en esta instancia debemos buscar a alguien de los intendentes, digamos, que han logrado, digamos, ganar su distrito o realidad a sus títulos en el distrito, digamos, como para que sean ellos quienes encabecen... Descarta de lleno por lo que dice a Cristina Fernández de Kirchner. Pero que Cristina sería... yo no la descarto a Cristina porque no sé quién para descartarla, digo. A ver, digo, creo que el hecho de que Cristina salga al ruedo de una confrontación con Cambiemos en una polarización entre lo que ya está diciendo Durán Barba, ¿no? Digamos, la vieja política contra la nueva política. Yo creo que la vieja política también, digamos, es el peronismo, digamos. Y del peronismo, digamos, cuando la sociedad está atravesando diferencias sustanciales entre los que más tienen y los que menos tienen, digamos, la opción es el peronismo. Digamos, la historia ha sido así. Digamos, el peronismo devolvió dignidad a los pobres. Entonces, mientras haya pobres, creo que va a seguir existiendo el peronismo. Donde hay una necesidad, hay un derecho, ¿no? Y por supuesto. Muchísimas gracias a todos. No, al contrario. Y nos vamos en una nueva emisión de especiales hoy, en esta ocasión, desde la sede de Plaza de Mayo, pero acá, en la ciudad de La Plata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!